¿Qué es el Papa? No repitieron, o sea, claro que te daban información, pero repetían y repetían y repetían, y no dejaron en un momento en que estaba la instructora resolviendo, pues un pequeño espacio, nada más perdió López Obrador 3 a 1, como si fuese un bol. Gracias. Gracias.